Si el es más hombre que yo que haces conmigo Perdiendo el tiempo pudiendo estar con él A toda hora repitiéndome lo mismo A toda hora comparándome con él Es un buen tipo que sé si vale la pena Que tiene plata y no es un pobre como yo Tú lo defiendes, tú lo alabas y lo llenas Con tus elogios siempre le dan la razón Lárgate por favor, mejor vete de aquí Porque si no te sirvo creo que es mejor así Ya parece que fueras, que fueras un mujer Si es que lo quieres mucho, lárgate pues con él Javi Muñoz Es un buen tipo que sé si vale la pena Que tiene plata y no es un pobre como yo Tú lo defiendes, tú lo alabas y lo llenas Con tus elogios siempre le dan la razón Lárgate por favor, mejor vete de aquí Porque si no te sirvo creo que es mejor así Ya parece que fueras, que fueras un mujer Si es que lo quieres mucho, lárgate por favor, mejor vete de aquí Porque si no te sirvo creo que es mejor así Ya parece que fueras, que fueras un mujer Si es que lo quieres mucho, lárgate pues con él No te sirvo yo, no te sirvo creo que es mejor así Gracias.